Hola, ¿qué tal amigos? Estoy en la cima del Cerro de la Estrella y estoy aquí para mostrarles los secretos de este cerro, no solamente la pirámide u otros sitios que son los más conocidos, sino diversas petroglifos, cuevas, miradores que están aquí en el cerro. Es un cerro que se encuentra en medio de la Ciudad de México y tiene una vista a 360 grados de todas las ciudades, es de verdad increíble la vista. Como pueden ver, atrás de mí hay una pirámide, es una pirámide donde los aztecas hacían la ceremonia del fuego nuevo, una pirámide con muchísima historia y vamos a conocer estos sitios, no se pierdan el vídeo. Antes de continuar les pido que se suscriban, que comenten el vídeo y que lo compartan. Primero que les quería mostrar son unos grabados, aparentemente aquí solamente vemos un montón de piedras, pero está llena de petrograbados, de hecho aquí vemos el primero de ellos. se alcanza a distinguir que es una cabeza, de hecho aquí vemos que está el ojo, la nariz, la boca, la barbilla, aquí tiene un arete, y aquí pues como una especie de tocado, como su penacho, nada más que aquí ya le faltó un pedazo de que se le arrancó a la piedra. Este es el primer petrograbado. Acá hay otro. que también se me hace como interesante mostrárselos, porque se ve mucho más antiguo. y de hecho éste siempre me ha llamado mucho la atención, porque se ve así hasta como como fantasmal, como si fuera un alien, pero ahorita ya viéndolo detenidamente, parece como una cabeza olmeca, como esas que hay en tabasco gigantes, pero aquí en pequeño. Aquí se ven claramente sus ojos, su nariz, su boca, e inclusive por la forma que tiene aquí arriba, pareciera que trae una especie de casco. Hay otra que tiene un gorro así como si fuera Santa Claus o payaso, pero no, como un gorro cónico, pero no, no la encuentro. Como ahorita pues acaba de pasar la época de lluvias, muchas de las piedras están tapadas, entonces no, no la pude, no la pude encontrar. Lo que sí es que encontré un hoyo de estos, que ya también ya estaba quedando tapado. Estos hoyos los excavaban los aztecas, en la piedra, porque eran hoyos donde, sagrados, donde el agua que caía de la lluvia se almacenaba, y era agua que utilizaban para sus rituales. Aquí podemos ver esta piedra plana, que también al parecer fue tallada, no sé aquí que hayan hecho, pero parece como una especie de lavadero de esos con los que antes lavaban las señoras. Y acá la última está en este otro montón de piedras. Aquí también tallaron otro de estos agujeros rituales donde guardaban agua. Y aquí una especie de máscara, que un día vine aquí con unos amigos que se dedican a explorar también, y me dicen que pudiera ser tlaloc. Se ven claramente sus ojos, y aquí su boca. Nada más que esta piedra es como la que está más expuesta, entonces ya está muy gastada. Pero estas piedras, pues ya les mostré las diversas, pues los diversos tallados que tiene, tienen una razón de estar aquí. Eso es porque aquí abajo, de hecho por eso está esta cinta roja, hay una cueva, la cueva del dios vulcano. Vamos a bajar para que ustedes la vean. Miren, ahorita como acaba de llover se ve súper padre. Esta es la famosa cueva del dios vulcano. Miren, aquí inclusive ya taparon porque al parecer acaba de haber un derrumbe. Pero miren, es una cueva muy amplia, inclusive aquí hay murciélagos en la noche. Una vez me trajeron de campamento de la escuela a estas cuevas, y venimos a explorar, y en la noche se ve así cómo salen de esta cueva. Pues esta cueva es desde tiempos inmemoriales, como todas las cuevas donde se hacían los rituales antes, y por eso, arriba de esta cueva es donde están los petrograbados. Ahorita que estoy viendo esto, que se derrumbó este, pues todo este pedazo, miren, incluso esta piedra se derrumbó con todo y vegetación. Y al ver la cueva estoy pensando que sería importante que pusieran ahí algunos polines o algo para que detuviera la erosión, porque si se cae este pedazo de cueva se perderían los petrograbados que están allá arriba. Yo estaba ahí donde está este árbol, no sé si se acuerdan. Entonces sí sería interesante que, importante que apuntalaran el techo de esta cueva. Vamos a seguir otros secretos del Cerro de la Estrella para que conozcan. Aquí en una de las cimas del cerro, que no es donde está la pirámide, obviamente, construyeron esta torre, que yo imagino que debe ser algo como para ver el tiempo. O sea, sí, dice radar meteorológico. Como les comenté, el cerro, aparte de ser el corazón de la ciudad, este es el corazón de Iztapalapa. Todo esto es Iztapalapa. Esa es la sierra de Santa Catarina. Todo esto. Y miren, aquí ya abrieron una... Este antes era un camino de terracería y ya pusieron una pista para correr bien hecha. Bueno, ahí hay unas que al parecer son unas cuevas y es lo que les quiero mostrar. Vamos a acercarnos. Ahorita, como es época de lluvias, pues está todo lleno de flores y se ve bonito verde, pero también cuando es época de seco, todos estos paisajes se ven más impresionantes. Esta parece la roca del rey león aquí. Miren, aquí hay una cueva. Esta cueva está chiquita, pero está bonita. Lo que sí es que cuando vengan no tiren basura. Tratemos de mantener estas cuevas limpias. Aquí hay otra. Y me parece que aquí adelante hay otra. Está súper bonita esta zona. Estos peñascos le dan así como un toque impresionante a esta zona. A mí me sorprende cómo estas plantas crecen aquí entre las piedras, entre las grietas. Miren, ahí hay un arco. ¿Ya vieron? Esta piedra puede ser como un puente. Y abajo puedes atravesarla. A ver. Voy a bajar. Sí, miren, puedes pasar por aquí arriba. Y aquí queda como un puentecito. Huele súper bonito por el pericón, que es esta hierbita. Que se estaba vendiendo ahora el día de San Miguel para que no entre el diablo a las casas. Hacen crucecitas con estas flores que huelen muy rico. Y las ponen en las entradas de las casas. Y miren, aquí hay un campo gigante. Todo está lleno de estas flores. Miren, aquí hay otra cueva. Es la cueva más grande, pero está... Quedó del otro lado de estas piedras. Toda esta zona es zona de cuevas, pero quiero regresar cuando ya sea época de secas. O que ya no haya tantas hierbas, porque... Porque sí hay muchos moscos, está muy feo. Ahorita les voy a mostrar un mirador así, que es muy poco conocido. Que está aquí más adelantito. Pero vean, huele súper rico, son estas florecitas. Está toda la ladera de este lado cubierta de ellas. Miren. Voy a ir caminando y ahorita ustedes van a ver el mirador que les digo. Escuchen la banda que viene del panteón. Este es el mirador que les digo. De aquí se ve todo, todo el sur de la ciudad. Nomás que estas piedras y toda esta zona de cuevas que caminamos ahorita, te hacen este... Hacen que esconden este lugar. Yo cuando era niño, así que tenía como 12, 13 años, venía y... Pues no sé si era más tranquilo hace unos años que ahora. Pero nunca me sentía inseguro. Y caminaba por todas estas veredas del cerro solo. Explorando, buscando cuevas. Ahorita ya tenía varios años que no venía por aquí. Entonces estoy como redescubriendo, pero voy a... Voy a venir a seguir caminando por esta zona. Nada más que les repito, si quieren venir, pues vengan en domingo. Aquí queda como una especie de... De balcón. Aquí yo creo hasta pueden traer para... Para hacer su día de campo. Ahorita que están todas estas plantitas y huele tan bien y todo. Venir con la familia. Pero sin niños, porque pues ya ven que están los despeñaderos muy... Y se ve toda la ciudad. Ahí se ve el Peñón Viejo, el Cerro de Chimalhuacán. El Lago de Texcoco, ya vieron. Esta línea blanca que se ve exactamente en medio de la pantalla. Ahí es donde iban a ser el aeropuerto antes. Bueno, aquí podemos ver lo que probablemente sea el barranco más profundo de todo el cerro. Y se ven las formas muy escarpadas. Esto es porque este barranco no es natural. Aquí funcionaba una mina de Tezontle. Como prácticamente en todos los cerros de Iztapalapa, este cerro fue explotado para sacar material para la construcción. Afortunadamente, aquí detuvieron la mina antes de que llegara a la pirámide. Que como podemos ver, ya está aquí arriba. Aquí como pueden ver, ahí está la plataforma donde está la pirámide. Y aquí abajo de mí está la cruz. Y les quiero mostrar algo que está aquí. Esta piedra. Esta piedra es un petrograbado como lo escribimos anteriormente. De hecho, aquí se alcanza a distinguir las mandíbulas. Aquí la nariz. Y aquí los ojos. Este es un jaguar. Desafortunadamente, la piedra está en un paso y está muy desgastada. Pero pues sí, esta piedra me dijo un arqueólogo que era un jaguar. Por eso, de hecho, está marcada. Estas escalinatas que ven aquí son las escalinatas antiguas a la pirámide que está en la cima del cerro. Bueno, pues ahorita como es época de lluvias, están llenas de maleza. Pero en época de secas sí se perciben bien. Como les comenté, aquí operó una mina de tesontle. Entonces destruyeron gran parte de todo el recinto religioso que estaba aquí. De la construcción azteca. De aquí de la entrada solo quedó esto que eran las escaleras. El resto fue destruido. Y esa peña que está ahí es donde está el jaguar para si vienen a buscarlo. Sí, está aquí a un costado de la cueva esta. Esta cueva no es natural, también es artificial. Se formó cuando estaban explotando la mina de tesontle. Está aquí en donde está la cruz.